Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a enseñar cómo pintar cualquier coche en Aseto Corsa. Ya sea pintar una skin ya hecha o generar cualquier pieza que no venga en el coche, ya sean cristales o el interior o las llantas o cualquier pieza la vamos a generar y vamos a poder pintarla sin ningún tipo de problema. Vamos a necesitar varias cositas. Para empezar necesitaremos un editor de imagen. Photoshop os iría ideal. Yo no utilizo Photoshop, yo lo que utilizo es paint.net. No es una página web sino es una aplicación, la descargáis en vuestro ordenador y esto es un punto intermedio entre Photoshop y Paint. O sea no es tan sencillito como el Paint de toda la vida que viene con el ordenador y no es tan avanzado como Photoshop. Pero es un punto intermedio y tenemos cosas importantes como son las capas y como es el PNG, los fondos PNG, que como funciona todo con capas pues podemos coger imágenes sin ningún fondo por detrás blanco o negro o lo que sea. Así que teniendo un editor de imágenes ya digo podéis hacerlo con Photoshop, con Paint.net o con alguna otra aplicación que tengáis pero importante lo de las capas y lo del formato PNG. Y importante también formato DDS que va a ser como vamos a guardar nuestras skins, nuestros archivos de la skin. Bueno, enseñado esto vamos a necesitar también lógicamente el Content Manager para los que no sepáis lo que es esto. Esto, para que os hagáis una idea, con esta aplicación no es necesario volver a abrir Assetto Corsa nunca más porque todo lo podemos hacer desde aquí. Ya sea ir a una práctica solos, con la IA, correr una carrera en cualquier servidor online, el sistema de SRS, ya sea modificar coches. Hay muchos tutoriales de cómo funciona Content Manager, no vamos a explicar mucho sobre ellos, simplemente vamos a lo que vamos, al tema skin. Pero ya digo, hay muchos tutoriales por ahí, si queréis echarle un vistazo de cómo descargarlo, cómo instalarlo, cómo funciona. Una vez que le coges el gustillo, ya digo, no volvéis a abrir Assetto Corsa para nada. Ya sea las opciones de configuración del juego, del volante y todo, lo podéis hacer desde aquí. Y nada, lo que vamos a hacer, venimos a Contenido, vamos a Coches, elegimos el coche que queremos. Aquí tenemos el M3-E30 de Grupo A del Campeonato Nacional de Subidas de Assetto Corsa de Zensac. Y vamos a pintar este coche, ¿vale? Para ver a tiempo real el coche, lo que vamos haciendo en el coche, tenemos esta opción aquí abajo, CM Showroom. Y para generar cualquier pieza también lo vamos a hacer desde aquí. Esto si tenéis otro monitor, es un puntazo que lo pongáis en otro monitor y tenerlo todo el rato abierto, ¿vale? Una previsualización todo el rato de lo que estáis haciendo en el coche, así vais viendo cómo va quedando. Si no, lo podéis cerrar y abrir todo el rato, que no hay ningún problema. Ya veis que encima tarda muy poquito en abrir esto, o sea, no tienes que cargar el juego ni mucho menos para ver cómo queda. Simplemente aquí, rápidamente, se nos carga. Y vale, de momento con esto, vale, lo cerramos y, vale, necesitamos llegar aquí. Esto es donde tenéis vuestra ruta del juego, donde tenéis instalado Assetto Corsa, donde metéis los coches, cuando metéis algún mozo o lo que sea, ¿vale? Hasta aquí supongo que todos sabréis llegar, pero bueno, la ruta en mi caso sería esta. En este equipo, disco duro D, juegos Steam, Steam Apps, Camon, Assetto Corsa, Content, Cars. Localizamos el coche que queremos, en este caso el E30 de Zensac, lo estamos viendo por aquí. El nombre no coincide en el de la carpeta con el del coche, pero sé que es este. Abrimos por aquí, vale, y tenemos la carpeta Skins. Aquí tenemos la skin de Zensac, en este caso solo hay una skin en este coche. Podemos trabajar sobre ella o lo que podemos hacer es copiarla, pegarla y tenemos la copia. Y como vemos por aquí detrás, ya tenemos dos, ahora hay dos, ¿vale? La copia y la original. Vamos a trabajar sobre la copia, así mantenemos la original ahí sin tocar. Vale, bajamos esto por aquí, a ver que tengo un poco lío de ventanas. Vale, tenemos la copia aquí. Estos son los archivos que tenemos ahora mismo en este coche, esto es lo que trae. El AC Crew, desconozco lo que es, no sé lo que es el AC Crew, la verdad. El Libre, sí, el Libre, si modificamos el Libre o si no tiene la skin directamente Libre y creamos un archivo que se llame Libre en cualquier coche, lo que vamos a crear va a ser este iconito de aquí, ¿vale? Como veis son idénticos, como hemos copiado las skins, aquí tenemos los dos logos idénticos. Pero el archivo Libre lo que cambiaría es esta previsualización de aquí pequeñita. Y por aquí tenemos la skin, vamos a abrirlo, nos lo abre con el paint.net, aquí estamos viendo la skin del coche, ¿vale? Vamos a hacer algo un poco rapidito para que veáis simplemente cómo funciona esto. Generamos una capa nueva para no poner sobre la capa actual, vamos a generar una capa nueva y cogemos, copiamos este logo de saxo que tengo por aquí, lo pegamos en la capa nueva, vamos a ponerlo, yo que sé, aquí por ejemplo rápidamente, tacata, lo ponemos así, vale. Lo tenemos y yo que sé, vamos a cogerlo de nuevo, el mismo logo, yo que sé, en plan chapucero, para que veáis simplemente que funciona incluso. En vez de meter el logo vamos a hacer un cuadrado por aquí, yo que sé, vamos a pintar este lateral de entero del coche, de otro color. O es que incluso en vez de liarme aquí, vale, no, simplemente vamos a hacer el logo para no liarme y ahora os voy a enseñar cómo generar esta skin en blanco, porque claro, estamos trabajando sobre una skin ya modificada, pero esta skin la podemos generar completamente en blanco y trabajar sobre ella en blanco. Pero de momento, para que veáis esto, cómo funciona, pintar simplemente sobre esta skin hemos puesto el logo. Agrupamos las capas y guardamos en formato DDS, importantísimo, si no el juego no reconoce esto. Este archivo no lo reconoce y te va a poner el coche de blanco, rojo, del color por defecto que venga el coche. Tiene que ser formato DDS. Simplemente vamos a venir por aquí otra vez para que veáis con esto abierto, el capó sigue igual. Importante, aquí a la derecha tenéis el selector de skin, seleccionar la skin que estáis modificando, porque si tenéis esta no vais a ver absolutamente nada. Ya veis, censa copia, ponemos la copia. Ahora, venimos de nuevo por aquí al paint, vamos a guardar, guardamos y si volvemos por aquí ya estamos viendo cómo ha quedado. Que no me gusta y que lo quiero un poquito más arriba, pues volvemos de nuevo al paint, lo que vamos a hacer, retroceder hasta que se nos separen las capas y ya volvemos a tener esta capa suelta para coger este logo y ponerlo, ya lo siento Bale, pero lo vamos a poner para que se vea en un momento como lo movemos, agrupamos, guardamos, minimizamos y ya lo tenemos ahí tapando justo el logo de Zensack, ¿vale? Ya habéis visto, muy sencillo pintar. Ahora, cómo generar el archivo de la skin completa en blanco, porque claro, aquí está la skin de Bale y igual no os gusta para trabajar sobre ello y eliminar esto ahora mismo es un poco rollo, tener que andar borrando todo y dejando la skin en blanco. Cómo generamos un archivo nuevo, ¿vale? Vamos a venir por aquí, por el showroom y simplemente pinchando en el coche, en la carrocería, veis que se nos ha seleccionado toda la carrocería. Si pinchamos en el neumático, se nos selecciona el neumático. Si pinchamos en la llanta, la llanta. Esto va todo por piezas normalmente, pero bueno, aquí tenemos el body, lo que sería el body, ¿vale? De hecho, vemos aquí el nombre, geo barra baja body. Si seleccionamos este body y le damos donde pone TX Diffuse a los puntitos, se nos genera, aquí lo estamos viendo, la previsualización del coche en blanco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calculate AO, tardará un poquito, perderéis FPS en el OBS, madre mía, se están cayendo los FPS un poco. Satura un poquito esto el ordenador, pero nada, es unos segundos, como veis. Y aquí nos ha generado la skin, nos genera dos, que uno es el original texture y el otro es el generated AO map. Vamos a coger este, bajamos aquí el ratón hasta la derecha, le damos a guardar y lo vamos a guardar en skins. Espera, importante, perdón, me he saltado un paso, volvemos atrás. Estamos aquí, ¿vale? De hecho, para que lo veamos del todo, no tenemos nada seleccionado. Seleccionamos el coche, venimos a TX Diffuse, le damos a los puntitos. Importante, copiar esto de aquí arriba, el nombre. Así hay que renombrar el archivo, si el archivo no tiene este nombre, no va a reconocer que esta textura de aquí es el body, ¿vale? Que es la carrocería, importantísimo. Copiáis este nombre de aquí y ahora sí, calculate AO, de nuevo, perdonad, saturación, tita, vamos, vamos, vamos. Tita, tita, tiene que tener este nombre, si no tiene este nombre, no va a reconocer el juego que es este archivo, ¿vale? El generate zao, vale, le damos a guardar, lo guardamos dentro de skins, dentro de copia. Hay que guardarlo como DDS, yo como utilizo paint.net lo que hago es guardarlo en PNG, lo pongo en el nombre que corresponde. M330, ta, 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 en formato PNG, tiene que ser TDS, ¿vale? Pero yo lo hago así, lo guardo en PNG, guardamos, ahora podemos cerrar esto, podemos cerrar esto, podemos venir por aquí, vamos a la carpeta del coche y aquí estamos viendo. La genero en PNG porque si no, el paint no me la abre. Ahora sí, hacemos cualquier modificación rápidamente para que lo veáis sin enrollarnos mucho. Vamos a hacerlo en plan chapucero, no, lo siguiente, ¿vale? Vamos a coger así, vamos a hacer un cuadrado así rojo, lo vamos a poner completo, o sea, en plan chapucero, ¿vale? O sea, esto lo suyo es ir detallando la puerta, cada puerta, el techo, tal, pero lo vamos a hacer en plan chapucero para que veáis que esto funciona. Lo tenemos guardado en formato PNG, ahora cogemos archivo, guardar como, y en vez de PNG, DDS. En DDS tenemos esta, que es la que hemos solapado el logo de Zensac, como estamos viendo por aquí, está el capó del coche, formato DDS. Sobreescribimos, sí, aceptar, lo hemos guardado directamente dentro de la copia, ahí estamos viendo el coche en rojo, lo tenemos. ¿Qué queremos generar las llantas? Pinchamos la llanta, rápidamente lo vamos a hacer, TXDiffuse, aquí arriba a la derecha. Copiamos el nombre, este va a ser el nombre de la llanta, importantísimo, si no, no nos lo va a reconocer el juego. Calculate AO, nos tardará un poquito menos porque es más pequeño esto. Vale, aquí tenemos el Generated AO Map, lo guardamos dentro de skins, dentro de copia, lo vamos a guardar como PNG. Yo lo hago así por el paint.net, que si no me pone Pegas, ya le tengo el truquillo así pillado y yo lo hago así. Lo guardamos con el nombre que tiene que ir, guardado, cerramos, cerramos, esto incluso, bueno, ya digo, si lo tenéis en otro monitor, mucho más cómodo. Pero bueno, volvemos por aquí y aquí tenemos las llantas. La abrimos, simplemente la vamos a pintar en plan chapucero otra vez, vamos a hacerlo exactamente, acabamos de hacerlo con el otro. Ponemos un cuadrado azul para que veáis el contraste de colores, archivo, guardar como y con ese nombre, pero formato DDS. Acaba de empezar Néstor directo. Y formato DDS, guardamos, aceptar y ahora si venimos aquí, llantas azules, ya lo estáis viendo. Esto con todo, con cualquier pieza, ya sean los focos, como estáis viendo, aquí nos genera los focos. Aquí nos generaría, ¿qué es esto de grey? Grey, pues desconozco, nos está pillando los plásticos, supongo. Por ejemplo, el glass, que es el cristal, los cristales, aquí tenemos todos los cristales. El asiento, por ejemplo, lo del asiento es un poco más complejo porque al generar esta textura, esta textura cuenta con todas estas piezas, ¿vale? Aquí tendríais que adivinar cuál es el asiento, esto ya es un poquito más complicado. Pero ya estáis viendo, podéis pintar absolutamente todo. Los plásticos del interior, mirad, estáis viendo, ya lo estáis viendo vosotros mismos, ¿no? Simplemente generáis el archivo, mira, vamos a hacerlo con los cristales, por ejemplo. Una vez más, para que veáis, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿eh? Cualquier duda, dejármelo en los comentarios, pero yo creo que bastante sencillito. A ver, importante, el original texture no se puede guardar, guardamos este. Siendo los cristales, vale, ya lo vamos a ver ahora. Espera, perdón, que me he dejado el paso de copiar esto, si no, no funciona. Ahora, calculate de nuevo. Siendo los cristales hay que dejarlos transparentes, lógicamente, porque es un cristal. Si lo dejas sin ser transparente, traslúcido, pues eso, ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Creo que me estáis entendiendo lo que quiero decir. Guardamos en formato PNG, cerramos, cerramos y nos vamos de nuevo a la carpeta del coche. Importante, los PNGs al final del todo, una vez ya tengáis los formatos de DS, era, ¿no? Como era esto, ya tengo un lío aquí en la cabeza de formatos. Cuando tengáis el archivo final, que en este caso eran el rojo y el azul, podéis eliminar los anteriores, ¿vale? Esto ya, los PNG, el juego no lo reconoce directamente, pero para evitaros rollos, elimináis los PNG. Tenemos los cristales, abrimos los cristales por aquí. Si los guardamos así, yo creo... ¡Ay, qué he hecho! Espérate que lo imprimo todavía, menos mal que no está conectada. Si lo guardamos así, vamos a probar ya que estamos, prueba en directo. ¿Veis? Los cristales no son transparentes. Así que lo que vamos a hacer es, venimos por aquí, por acá, por acá, donde tengo el Paint. Aquí tenemos el Paint ya abierto. Vamos a... yo qué sé... Vamos a hacer una cosita, va a ser simplemente esto, para que veáis que esto podéis hacer con vuestro nombre y tal. Lo suyo es eliminar todo lo de debajo, simplemente llevarlo de guía. Pero bueno, no sé ni qué cristal es este, si el delantero o el trasero, pero simplemente para que veáis. Ahora, eliminamos la capa de abajo, ¿vale? Dejamos solo las pegatinas que queremos dejar. Y guardamos, ¿vale? Volvemos por aquí y ahí lo tenéis, en el cristal trasero, en mitad del cristal. Y desde dentro incluso no se ve. Es que desde dentro creo que hay que coger otra textura, no sé, es un poco raro eso. Pero bueno, estáis viendo, ¿no? Es bastante sencillo pintar un coche, generar cualquier pieza, cualquier duda. No dudéis en dejarla en los comentarios. Y si la leo, que últimamente no tengo tiempo para leer comentarios, pero si la leo, os contesto sin ningún problema. Y si alguien lee alguna duda de alguien y no está contestada, podéis echarle una mano. Mejor que mejor. Espero que os ayude a todos, espero que os guste el vídeo. Si es así, ya sabéis, apoyarlo con un buen like. Y nada, chavales, nos vemos dándole de la U. Adiós. Me ha quedado feo, ¿eh? Por cierto, el coche ha quedado un poco del Barça. Me ha quedado un poco del Barça. Gracias. Gracias por ver el video